¡Mejor venga! ¡Echa! ¡Echa! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Eh! ¡Échame la bailo! ¡Vale! ¡Por tu L.C., por tu L.C! ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Échame la bailo, has vuelto y has mejorado Bueno, o por lo menos eso lo he notado Supuestamente dicen que has vuelto Pero no puedes volver algo que nunca has estado En cambio, yo jamás he vuelto No puedes volver algo que nunca has marchado En cambio, tú me recuerdas a una flor Pero a estas alturas está bastante marchitado ¿No te has marchado? Pero porque llevan muy pocos años ¿Cuántos años llevo yo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo he estado en el altavoz? ¡Premos! ¿Pa' que te digan que no puedes con Dios? ¿Qué me va a contar? Este chilo en la barrafa que te viene para dar Es como Ra, el Dios del infierno Haciéndolo tierno y a la vez Pa' que te ponga cubierto Con tus tristezas, acá me has recordado Pero bueno, eres un ilusionado Es cierto que acá me has recordado Pero yo como en casa en mi desastre Y bajo el parque coronado En plan, por tu mierda de tristeza Pero en cambio no te voy a dar un follow Tú vas a acabar siempre presa Y no me hables de Dios Si te estás convirtiendo en un hollow Ja, no te hablo de Dios Te hablo de mí Yo soy Dios, ¿entiendes? Hago lo de siempre y es así Cuando suena la shit Y no relleno como tú No, cuento un parrafa como un fool Hago lo de siempre Estoy entre mi gente No, soltando lo que hay en mi vientre ¿Me entiendes? Hostia, en verdad Eso me suena a brin Pero en cambio que sepas Que te voy a maldecir Neceso una cosa Te voy a decir Es cierto que eres un dios Te fuiste porque nadie creía en ti En cambio, este es mi momento Atento Entro en el templo y te reviento Nadie creía en ti En cambio la lc subió de escalón Y me crearon un templo Última Sí Te voy a recuperar la fe ¿Qué es lo que te crees? Nadie creía en mí Pero ¿qué te esperas, prim? A los tres días resucité ¿Eh? ¿Es así? ¿Has leído la Biblia? ¿O qué te crees? Yo soy 100% cierto Mientras suelto la crema ¡Jurado, tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chino de C se la lleva! ¡Chino!